Bésame la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol con el pulgar Bésame despacio Entre mi cuerpo y tu silueta El mar más profundo Bésale con tu humedad Bésame el susurro Que me hiciste en el oído Besa el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besa mi beija con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Besame los ojos A un dormido en la mañana Besame la piel Con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente Besame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besa mi beija con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Besa mi vida y 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 mi vida y